Hola María, hoy 22 de febrero, queremos hablar contigo hace 15 años, somos el mariachi juvenil de Colombia y se estrenatás de parte de sus papás con mucho amor. Hola María, hoy 22 de febrero, queremos hablar contigo hace 15 años, somos el mariachi juvenil de Colombia y se estrenatás de parte de sus papás con mucho amor. Y el aplauso bien bonito que se escuche. Con mucho cariño para quien se viera, especial de parte de sus papás y esta luna se envía. Estoy con la disculpas. Yo quiero expresar un fuerte aplauso para ella. Gracias. 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 ¿Sí? ¿Va a entrarlo? Yo soy un vagabundo Leando por el mundo Derrochando amor Yo soy un mujeriego Pobre y muy sincero ¿Por qué? Por el corazón Me gusta la farra Las mujeres buenas Vivir con amigos Paseando botellas Me gusta la cuida ¿No dice? Por el corazón Soy un mujeriego ¿Por qué? Por el corazón Y a mí me gusta la parranda ¿Cómo dice? Escucharme una buena banda ¿Cómo dice, amigo mío? Y darle gusto a mis placeres ¿Y tres? A mí me gusta la parranda ¿Cómo dice? A mí me gusta la parranda Le gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Un aplauso bien De la gente Que se escuche Muchísimas gracias Gracias María María Y de Colombia Muchas bendiciones para ti Que la siga pasando muy bien